Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo unboxing Hoy tenemos, no se cuantos juegos de Play 1, Play 2 y Play 3, vale Un unboxing que, bueno, son unos juegos que me ha regalado un amigo mío La verdad que le agradezco muchísimo, así que Bueno, os voy a hacer este unboxing En este unboxing hay jueguitos que igual tengo en casa Otros juegos que ni conocía Y otros juegos que conocía y no los tenía Así que hay de todo un poquito Así que vamos a ver Empezamos con Play 3 Venga, Play 3, que es lo más actual, vale Este juego ya sabéis que tengo Tengo para Play 4, tengo para Play 3 Pero bueno, esta es otra edición Que está siempre bien para la colección otra edición Que es de Platinum, vale Yo tengo el original, tengo la remasterización Y este es el de Platinum Que es Heavy Rain, Move Edition Esta aventura gráfica, ya sabéis Moderna, por decirlo así Por etiquetarlo en un género La verdad, a mí este juego me encantó Os recomiendo a todos, ya sé que muchos diréis No es un juego, vale, que sí Pero este juego Si os gustan las historias buenas Os recomiendo totalmente El Asesino Origami Es que este juego es brutal Es brutal La historia de este juego es brutal El siguiente no tengo Así que me viene cojonudo Tengo el 3 Es el Resistance Tengo el 3, el Resistance 3 Pero no tengo el Resistance 2 Ni el 1 Me falta ahora el 1 para terminar La colección de Resistance Así que me va a venir genial Para echar una partidita a este juego Y ver a ver como es, ¿no? Así que genial Pasamos ya a... Sí, ya nos pasamos a Play 2 Ahora ya son juegos un poquito más antiguos Empezamos por... Ya sé que este... Esta saga me suena muchísimo Y me dijo que era muy buena, ¿eh? Pero no he jugado así que... Y no sé de qué va Así que... Me suena muchísimo esta saga Pero bueno Se nos haga episodio 2 Ya veis, Play 2 La edición parece especial O no lo sé A ver, abrimos así, ¿vale? Y esto se abre así Y aquí esto se abre... A ver... Ya veis Fijaos... ¡Oh! Que se me cae ¿Vale? Tres discos Falta uno Bueno, no sé Se dan bonus Sí Eh... Película especial Ahí está el juego Y tal Vale Está muy guay La verdad O sea... Voy a jugarlo porque... No sé, me suena muchísimo la saga Me suena muchísimo Y... Y la verdad que no... Ni lo conozco Ni he jugado, ¿eh? Vale Pasamos a otro de Play 2 Que está aquí Esto supongo que lo conocéis Omnimusa, ¿vale? Eh... Es un juego bastante, bastante conocido Este ya lo he jugado No lo tenía Pero... Pero ya lo he jugado Eh... Y la verdad que bueno Para volver a... Joder Es que ya lleva tiempo estos juegos Madre mía Es que son ya recuerdos De hace muchos años ya Y... La verdad que me gusta mucho recordar Juegos de hace mucho, ¿no? Este juego lo tenía en Platinum Y... Y... La verdad que la saga a mí me encanta Bueno, los seguidores de canal ya sabréis Y es Devil May Cry 2 Tengo el 1 en Platinum El 2... No, espera un momento Ostras, no sé si tengo en Platinum o no No lo sé Bueno, ya miraré en casa Lo... Qué versión tengo El 3 lo tengo sí original O sea, la... La copia original Y la verdad que... Es... Es una saga increíble O sea, es... Este juego es... Es muy bueno, tío Y el 3 también es muy bueno también O sea, os lo recomiendo totalmente Así que, bueno Un juegazo como un castillo Ah, mía Además viene... Ah, no Falta un disco Vale Este será el juego, ¿no? Vale, sí Igual vendría una edición especial en el disco Lo que sea No lo sé A ver No pone nada No sé No sé Igual... O bueno, aún nos traían así Un espacio vacío No lo sé Sin más El juego está ahí Así que perfecto Y luego una saga que yo tengo... Tenía un par de juegos de la saga Y es el Gran Turismo 3 Tengo el 5 Tengo el 4 Tengo el 2 Me parece El 3 no sé si tengo Ahora tengo duda No sé si tengo el 3 No creo, ¿eh? O sí No lo sé Ya miraré Ya miraré Pero no creo que tenga el 3, ¿eh? Yo creo que tenía el 2, el 4 y el 5 Pero el 3 no Así que, bueno Y el 6 No, el 6 Joder, ya no sé ni cuántos tengo Es que cuando una saga es tan larga En el tiempo Ya no sé ni cuáles tengo Así que... Buah Juegazo O sea, este es un juegazo del copón La verdad Esta saga Es una saga de simulación Bastante, bastante, bastante buena Y por último Vamos a pasar ya a Play 1 Uh En Play 1 Oh El FIFA Bueno, no, el FIFA no El International Superstar Shocker Pro Fijaros ahí Los modelados de los personajes ahí Bueno, personajes de los futbolistas, chaval Madre mía Qué tiempo, chaval Cuando jugaba yo Yo también tenía un par de estos juegos Pero no sé cuál exactamente No me acuerdo exactamente cuál Mira, cuando tenía manuales tochos Esto es un manual tocho ahí No sé exactamente cuál tenía Pero la verdad que, buah Jugar a esto es volver a mi infancia De golpe así, de un salto La verdad Este No lo tengo Terris Pratchett Discwork No tengo ni idea de qué juego es este Lo jugaré A ver qué juego es La verdad No sé si veréis Con el reflejo de la caja La verdad No lo sé O sea, es Vale Pesa en la leche Porque el manual pesaba muchísimo Mira, mira, mira Fijaros, chaval O sea Esto es un manual Y no la mierda que se trae hoy en día Mira, mira, mira Buah, chaval Precioso Precioso O sea Aunque no tiene mucho dibujo Tiene mucha letra Vale Pero Impresionante el manual Ya veis Y el juego Ya veis La verdad que Uf Eso he hecho de menos muchísimo de antes El Gran Turismo original El primero El primer Gran Turismo No sé si tenía El uno o el dos Estoy en dudas ahí En el Gran Turismo La verdad que tengo bastantes dudas De qué juegos tengo exactamente Ya sé que el 4 y el 5 lo tengo O sea, eso seguro Pero en los demás tengo un poco de dudas Ya veis O sea Con el DualShock ahí Ya sabéis que la Play 1 tenía un mando sin DualShock Y luego sacaron con DualShock Y había juegos compatibles con DualShock Y otros que no Bueno, ya veis Lo mismo El manual Tocho, tocho O sea, esto vamos Era lo de siempre Juegazo Warps Yo a este juego Este juego no lo tenía Lo tenía en demo Y la demo lo jugué Pero vamos No sé cuántas veces Pero estoy seguro Que más de 200 300 veces Habré jugado la demo Ahí Sobre todo con mi hermana Solía jugar A este juego Y la verdad que Que volver a jugarlo Con O sea, en el juego completo Va a ser una gozada O sea, este Este juego era la leche Y por último Un juego que no sabía Ni que existía La verdad El Warcraft 2 El Dark Dark Saga De Dark Saga Ya veis aquí La verdad que No sabía ni que existía Este juego No sabía ni que existía Pero bueno Ya habéis visto La colección de Play 1, Play 2 Play 3 Que tengo aquí Dentro de unos días Traeré la de Gamecube Traeré la de Mega Drive También tengo Me ha regalado también De Mega Drive Y también traeré Un unboxing De la Mega Drive Yo una consola Que no la tuve Si que la jugué O sea Me la dejaron La jugué muchísimo Disfruté muchísimo La consola Pero no la tuve O sea Que no era mía Vamos Y ahora Me la ha dado Y la verdad que Vamos No sabéis Lo feliz que estoy De volver a jugar A la Mega Drive Es que es Bueno No sabéis la felicidad Que me trae eso ¿No? Así que bueno Nada Espero que os haya gustado Este unboxing Bueno Esto es un unboxing Si os ha gustado Un like favorito Os agradecería muchísimo Y nos vemos La siguiente Adiós No sabéis No sabéis